Al igual que los diagramas de bloques, un diagrama de flujo de señal nos va a permitir representar sistemas de control muy complejos, conocidos los subsistemas o elementos que lo componen, así como las señales que intervienen los mismos. Vamos a estudiar en este vídeo los elementos básicos que podemos encontrar en un diagrama de flujo. Ahora, vamos a hablar en primer lugar del elemento nodo o vértice. El nodo o el vértice describe una variable del sistema. Se representa, en este caso, por un punto, un círculo pequeño, y encima de él se describirá la variable, el dominio, frecuencia compleja o el dominio del tiempo. Vamos a hablar ahora, luego especificaremos los tipos de nodos o vértices. Vamos a hablar ahora del concepto o del elemento nuevo que es arco. Concepto arco o elemento arco o rama. Un arco o una rama no es más que un elemento que une dos nodos o vértices. Dados los nodos X1 y X2, el arco o rama se representa una recta que une ambos nodos e indicando la dirección de la transmisión de la señal, con una flecha. Es importante describir la transformación de la señal a través del concepto transmitancia. La transmitancia es, por lo tanto, el elemento que describe la transformación de la señal entre ambos nodos. En concreto, la transformación que hay desde el nodo 1 al nodo 2 se representará con su transmitancia 1 o 2. Dicho eso, podemos hablar ahora de los tipos de nodos que podemos encontrar en un sistema. Tenemos tres tipos de nodos. Nodo de entrada o fuente. Este es un nodo en este caso del cual salen arramas o salen arcos hacia otros nodos. Tendremos también nodos de salida o sumideros. Son nodos a los cuales solo llegan ramas procedentes de otros nodos. Y luego tenemos nodos mixtos o internos, ya que representan otras variables internas del sistema. Son nodos a los cuales llegan ramas y de los cuales también pueden salir ramas. Un nodo de entrada representa una variable de entrada, un nodo de salida representa una variable de salida, y los nodos mixtos representan variables internas. El siguiente elemento que podemos encontrar en un diagrama de flujo de señal es el concepto o elemento de bucle. En este caso un bucle es una secuencia cerrada de arcos orientados en un mismo sentido, que parten de un nodo vértice y terminan ese mismo nodo pasando por otros vértices internos o nodos internos sin repetición. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner que partimos de un nodo X1, pasando por un nodo interno intermedio 2, luego llegamos a otro nodo X3, del nodo 1 al nodo 2 utilizamos una transformación de señal TESO1-2, del 2 a 3 utilizamos una transmitancia de 2 a 3 y por definición un bucle vuelve o retorna al nodo de partida o de entrada con transmitancia TESO3-1. Diremos, por lo tanto, que la transmitancia de ese bucle es el producto de las transmitancias que intervienen en todas sus ramas, es decir, será transmitancia TESO1-2 por transmitancia TESO2-3 por transmitancia TESO3-1. El siguiente concepto es una particularización del bucle, que es el autobucle. Es un bucle muy particular en el cual solo se tiene un arco con un solo nodo. Por ejemplo, el nodo XUY, que tiene una rama barco con transmitancia TESO3-1. El siguiente concepto, o elemento, son los bucles disjuntos. Cinco bucles disjuntos. Un bucle, dos bucles son disjuntos, si no tienen ningún nodo ni ninguna rama en común. Vamos a poner un ejemplo. Partimos del nodo XU1 hasta llegar al nodo XU2 con transmitancia. TESO1-2, del 2 al 3, con transmitancia TESO2-3, y del 3 al 4, con transmitancia TESO3-4. Y luego tenemos la posibilidad de volver con un bucle del 2 al 1, con transmitancia TESO2-1, y lo mismo del 3 al 4. Con transmitancia TESO3-1, con transmitancia TESO3-4-3. En este caso tenemos un bucle, un bucle L1 y un bucle L2, que son disjuntos entre sí. L1 y L2 son dos bucles disjuntos entre sí, porque no tienen ninguna rama y ningún nodo en común. Por contra, también tenemos el concepto, elemento, bucles adjuntos, que son aquellos que van a tener alguna rama o algún nodo en común. Vamos a poner un ejemplo. Partimos del nodo 1 hasta llegar al nodo 2, con transmitancia TESO1-2. Volvemos del nodo 2 al nodo 1, con transmitancia TESO2-1. Del nodo 2 al nodo 3, podemos llegar con transmitancia TESO2-3. Y del 3 al 2, podemos retornar con transmitancia TESO3-2. En este caso, el bucle L1 y el bucle L2 son bucles adjuntos, porque comparten o tienen en común el nodo X2. Y ya por último, para acabar, vamos a dar el concepto de camino directo. Camino directo no es más que la secuencia de arcos orientados, que van desde un vértice de entrada hasta un vértice de salida, recorriendo en sentido de entrada-salida y sin cruzar un vértice más de una vez. La transmitancia del camino directo va a ser el producto de las transmitancias que intervienen en las ramas que lo componen. Como ejemplo, podemos partir del caso anterior, y en este caso tendremos que la transmitancia del camino directo del nodo 1 al nodo 2. Vamos a llamarle a ese camino directo PESO1. Va a ser yendo del nodo de entrada X1 hasta llegar... Bueno, vamos a buscar hasta llegar al camino... hasta llegar al nodo de salida X3. Por lo tanto, partiendo el nodo de entrada X1 hasta llegar al nodo de salida X3, tenemos las dos ramas con transmitancias T sub 1, 2 por transmitancia T sub 2, 3. Por lo tanto, esto constituye un camino directo, ya que vamos desde un nodo de entrada hasta un nodo de salida sin cruzar un vértice más de una vez. Bien, pues eso es todo respecto a los elementos básicos que intervienen en un diagrama de flujo de señal.